Música Mira que diferencia, mira que diferencia de altura El que hemos vivido durante estas jornadas espectaculares al salto Los tres primeros minutos de tiempo empiezan ahora ¿Quién es la que va a primera en el ranking? Ya no, ya me da igual A Florete es un poco más largo Pero poco más Y en el historial hay que decir que ha ganado A ver qué es lo que hacen Mira, mira que acción En el mismo momento en que le cae con este tipo de... Le viene mucho mejor Está ganando Esa es la que me tiene un lap Ah, y me he visto que he tocado Exacto Es la impresión, fíjate ¡No, no! Para la respuesta, para la respuesta. ¿Tú crees? Vamos al minuto. No va a arriesgar ninguna. ¿Tú crees? Vamos al minuto. Ahí está. Ahí la ha pillado. Ha salido muy falsa la francesa. Es verdad, porque ha sido la primera acción a lo que iba y ha surgido que ha salido mal la francesa y en eso le ha tocado el contraataque. Así llegaba a la final Serasón con una situación muy similar, con la prioridad y ganando ese último.